Y ahora, el prósigo del tiempo para esta semana. Continúan las nubes grises, los aguaceros de nostalgia, y todo el mundo se pregunta cuándo parará la lluvia. ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? Busco y no encuentro los sueños, ya está despierto y no entiendo ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Te contaré la historia, fue diferente a las demás. La guardo en la memoria, herida que no cerrará más. La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar. Una mirada suya, y algo en mí empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido. No entendí cuándo me dijo, no quiero que me busques nunca más. Fue un rato de locura y nada más. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Dime cuándo parará la lluvia en mi corazón. Te contaré la historia, fue diferente a las demás. La guardo en la memoria, herida que no cerrará más. La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar. Una mirada suya, y algo en mí empezó a girar. Y entonces, nos amamos sin sentido. No entendí cuándo me dijo, no quiero que me busques nunca más. Fue un rato de locura y nada más. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Que no se burla de mi pena. Y ahora, lluvia, lluvia. Una aventura. Cuando parará la lluvia en mi corazón. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor. No te vayas, corazón. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que piense en mí como yo en ella. Que no se burla de mi pena. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Que con su mirada me hizo despertar. Y algo en mí empezó a girar. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Y ahora, lluvia, necesito una amiga que me quiera con su alma en mi corazón. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. La llevo en mi memoria, que distinta fue esta historia. Y ahora, lluvia, dime que no fui tan solo una aventura. Busco y no encuentro cuando parará la lluvia en mi corazón. El pronóstico del tiempo, soleado en todo el universo.